a mano viejo porque siempre van a estar ahí alegando pues en este caso tachuelas no se deje tachuelas se deja que se humilde yo digo para que lo deje encerrado y más ahí no sigan con eso todo el día porque si no tiene un coraje tachuelas que diga que no de que tiene problema conmigo que me lo diga de una vez porque está el brincón vergado en este otro trate la mierda mejor que me da el combo de Playboy trate la mierda vos no me has mandado vos no me has mandado no me has mandado trate la mierda que estoy echando sacame pues saquelo de China que me saque que me saque no me saque no te estoy sacando no te estoy sacando saquelo tequila no me saque no me saque no me saque no me saque que brinconcito we que brinconcito de que vos es el que tenés el master conmigo si la maestro yo no era nada nada con vos yo me saque la matし me oío me dios que tanto lo han tant donde odiaron los policías Se va a coger, se va. ¿Pero cuál es el problema, pues? Si el que tiene problema, que me lo diga. Es que no es como la plática. ¿Cómo te vas a dar bien como que vos se vas a poner el billete? Por eso usted ha problemado con mi uso, creo. No, no. No vale la pena a vos, machándome las manos de mierda. ¡Hala! 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 Por eso me sacó, güey, por eso me sacó. ¡Aaah! Por eso yo salí corriendo, mira. O sea que no quiere mancharse las manos de mierda. ¿Sí? ¡Hala! Está bien, está bien. Yo no puedo decir nada, güey, pero por eso él dijo, te voy a sacar. A ver, a ver, te voy a sacar. ¿Por eso me sacó? Ni preparar, es pura vieja. Tóquela y vos sí. ¿Cómo notaste la mierda? Hablando de vieja, sí, ya estuvo, ya. No, no es buena, mía, chico. Se quitaron las ganas. Yo miraba que a Leo, como lo agarraba a David, como lo agarraba. Mi perda. Nooo... Qué culo. Dios, madre de Dios, para revolcarte se revulcó de aquí en Ponga, mirá. ¿Por qué no es eso, güey? Dale, tachelas y tantos no sublingos, los dos. ¿Y por qué no le pegás vos? Es que ustedes y ustedes no es el problema, y ustedes no saben qué tal a la mierda. pero es tan probable que hable agarrar la mochila y vamos a la verga ya se quiere ir a ver, a ver, a ver, a ver vaya a agarrar la mochila con la mujer bueno, si tu pones me matas a mi jajajaja agarrar la mochila que es el cine puta madre yo viendo que se sube desmaletico calla, pero que no te vas a ir los taquitos vas a quedar ah no, pero no es para nada de verdad que estoy pendejo ahora la mochila nos vamos puta como que fuera el jefe que mala madre esta cosa de verga ya sabre mala onda si se quiere ir con el que se va pues si, que se vaya, que yo, que el estaba hablando pues si agarra el pleto de que nada que ver y uno que puta vas a dar para que Jorge me tiró Jorge aquel se metió a la patina que el como ya tienen las cuentas pendientes que aunque Jorge digan el, yo nada que ver bien estan pendientes los dos y ahorita pues esta manera, pues si se quieren quitar la casa yo no voy a meter la mano la mera verdad y Miguel no creo que meta la mano por Jorge ah bien, gala vida por Jorge no, me manda Jorge si pero no el unico que se mete aqui a pleito por otro es Jorge cuando se metió a pleito por pollo y se volaron verga si juu we de veras que yo hubieron dicho ahorita venimos que solo nos vergue Es cierto Porque Pollo termino belgeado y Jorge se fue al ribete Para ya terminar belgeado Y sabes que es lo peor Que en ese caso cuando a Pollo le dieron entre dos se metió Jorge Pero cuando a Jorge le dieron entre tres Pollo mira Solo así sube Ya no es mi pelea Así fue Jorge Así fue maje Si no me meto yo a sacar a Teco man A Jorge lo vieron belgeado Pero lo vieron belgeado Que esa cosa ya se estaba poniendo Hasta la elbita estaba zampando patadas Caramba Ese belgeado si no me enteré Solo vi los videos si pero no Ya hace tiempo Ya unos seis meses Un año ya Para la mierda No De todas maneras Que van a hacer Ah no pero Pues si entonces mira pues Mira pues yo como te digo Si vos quieres para terminar todo este verido Yo no sabia el verido que tienen ustedes Es de que si me aceptas vos Yo mas que todo por los papeles Porque si obviamente si alguien viene y encontrar a mis papeles Pues yo o los papeles hay Es una recompensa Obviamente es una recompensa Pero como ahorita pues Tenia yo dinero aquí Y no te puede decir que se lo huevearon Me lo gaste o yo me lo metio No le puedo decir nada O yo mismo lo saque y me fui a la mierda O sea yo no me recuerdo Entonces ahorita digamos Que me haces Una semana yo te doy algo Si te sirve los papeles De que me va a servir llevarlo Para la casa Si yo no me va a servir Yo no lo uso Mejor lleváselo Sacarle lo que es tuyo Dale Algún día voy a botar una cosa Yo tal vez vos lo vas a cachar Igual me vas a pedir recompensa Y yo Aleito Que tengo que soltar Porque ninguno Va a cachar una cosa Y te voy a decir Gracias vos Es muy bello Porque digamos que No no Si porque como uno Así como el chavo que me encontró mi teléfono Si el peso le di nomás Pero como es tu teléfono Ya esto reace Como reace Como es rastreable 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 Ajá Vamos a la verga pues No paga la verga Ahora si no vamos a la verga yo Andate pues Yo te estoy deteniendo Mira como lo traes Si yo tu jefe Sigue a su patrón Hombre dale Si yo estoy aquí Dejo me cacho Por ven aquí Con vos Verga Verga Yo de hecho ¿Te agradeces? No verga Digo que no pudiste Votar Ah Y es para agotar Usted vota los dientes también Porque eso Caja mierda pues Huevudo Solo bla 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 Y a la hora Ni verga Huevudo cerote Esto había hecho De buena manera Me trae Con las dientes ¿Botar? Se lo puedo botar Rastира ¡Corto, húmán! ¡Eso se Sydría! ¿Querés otro? No, 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 no. ¿Pero cuál es el problema que tiene con nosotros? Hasta los 100 no puedo botar si yo quiero, pero no estoy en el carro. Oigan, aunque quieran en el carro tampoco pueden ir donde viene. Ahí nos vamos a encontrar otro. ¿Para qué onda, mano? Se va que se quita la gana y ya no botó, ya no. Por miedo, por miedo. Puede ser que si tenían ganas, ¿verdad? ¿Pero cuál es el periódico aquello? Mira, mira, vamos a repasar, ¿verdad? Esto pasó ya hace 5, 6, 7 meses. La verdad no me acuerdo, pero tiene un buen tiempo ya. Pues resulta que Jorge, ¿verdad? Tenía su novia supuestamente, ¿verdad? Pero resulta que era la exmujer de Tachuelo. Pero Tachuelo decía que no, que todavía es su novia, que nunca terminaron formalmente. Y la Marisol decía que no, que ya había... Ella dejó un claro que ya no había nada, pues. Bien blanca. Pero aquel sigue insistiendo. En ese entonces era novia de Tachuelo, aquel vino a buscar a Jorge. Imagino que se fue huyendo, porque mi madre se lo dijo. Yo me voy. A los pocos días vino Tachuelo, solo encontró a Sopo. O sea que la ex de Jorge lo dejó por la Marisol. No. Algo así. Así está el rollo. Y ahorita. Ah. O sea que vos eras... Tu mujer era ella o tu novia? Era mi mujer, era mamá de mi güero. Era mamá de mi güero. En este caso. Va entonces... Saber cómo estaba. Pero vos cuando lo miras, ¿qué onda te da? Oye todavía o qué putz. Digamos que si ponerle... Verlo ahí me emputa, verlo. Me emputa. ¿No te digo que quedaron pendientes? Nunca. Yo me vine a buscar como cuatro veces. Pero el mierda se fue aquel jabalí, supuestamente. Nunca apareció. Apareció despuesito después. Ahí ya apareció con vos. Te fue a buscar, me imagino. No sé cómo estuvo. Pero apareció un tiempecito después. Y en la calle nunca más, papá. Veráte que lo encontré en la calle. Ahí si ninguno lo va a estar viendo. Pero él te la quitó a vos. O pues nos quedó su chute, babosa. Ya no era nada, hombre. ¿Verdad? ¿Todo para qué lo peleo? No te dije pues. Pero a ver tal vez siente algo por la de su mujer. La Marisol dijo de una vez que no era nada. Incluso se le dijo a ver. Tú y yo no somos nada. Y yo hago lo que yo quiera hacer. Porque no somos nada. No estás igual que yo que la Elisa. Que yo la peleo toda vez. Vaya, vaya, vaya. Vaya, ¿por qué me estás diciendo? Tú estás igual que él. Esa mierda es cierto. Verita, echó la voz de los míos. Yo te voy a apoyar. Vayan tantos maquinos hablando de ellos. No, porque imagínate uno que fue. Es que es diferente cuando es una tu novia de una. Es diferente porque una novia es una novia, una casera, una que sea. Pero cuando es la madre uno de su hijo, imagínate. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Por ejemplo, vos, supongamos. Vos, usted se pare de la familia. Vos te acuerdas porque vos es la madre de tu hijo. Aunque ya no sea nadie. Siempre queda, queda. Es finita. Pero si vos lo miras a cada rato. Hay más de Cerote. Pero incómodo. O sea, que dijera yo. No, hombre. Dijémoslo por paz. Viste que ahorita vino y empezó a decir. Ah, vos, Cerote. Es que ya se lleva, ya se la trae ya.